Con la asistencia de 700 personas, se llevó a cabo la quinta marcha LGBT este sábado 23 de junio en Nuevo Laredo con el objetivo de no ser discriminados, inculcar la igualdad, el respeto y recibir un trato común. Ciudadanos de ambas fronteras arribaron al Puente 1 desde las 5.30 de la tarde para dar inicio con esta marcha a las 6.30. El recorrido dio inicio en la Avenida Guerrero. Posteriormente llegaron a Héroe de Nacatás incorporándose por la calle Juárez y bajando por la Matamoros, culminando así en la explanada de la Independencia, donde se presentaron talentos locales como el grupo de baile Radical Dance, un grupo de hip-hop y donde se contó con la presencia de Jimena Navarrete, una chica transgénero que viene desde la Ciudad de México. Víctor González Elías, organizador de esta marcha, comentó que en comparación de años anteriores, en esta ocasión hubo más apoyo y asistencia por parte de familias de los dos Laredos. ¡Gracias!